Bueno y tenemos una cosa muy exclusiva que aunque estemos en otoño pero se siguen organizando cosas bonitas en Marbella y eso es lo que tiene Marbella que es único porque cualquier lugar cualquier momento es importante como hoy que nos damos cita pues amigas y hablamos de la moda claro que sí porque nos gusta estar al día hay muchas cosas bonitas y la ropa es una de las cosas que más nos maravilla y los hombres también que disfrutan con nosotras cuando estamos bella y estamos guapa claro que sí así que para los hombres y para la mujer no sólo reunión de chicas vamos a hablar de la moda lo vamos a hacer con Johanna porque hay un centro de moda muy bonito recién inaugurado nuevo totalmente y muy innovador y también van a estar en las ropas exclusiva de Gemma una gran diseñadora aunque ella está ubicada en Málaga pero que le encanta Marbella y bueno no desaprovecha la ocasión de estar aquí vamos a hablar con Johanna que es una querida amiga mía que la quiero muchísimo y que es genial porque siempre que se le pide ayuda ella organiza cosas para todo el mundo que le pide ayuda ella ve interesante y ella puede siempre ayudar y bueno pues me encanta así que vamos a hablar con Johanna que me va a explicar un poquito el concepto de esta reunión de hoy y luego vamos a informar también eso sí tomar nota de ello Johanna mi querida amiga que a gusto nos sentimos en tu casa muchas gracias por abrirnos las puertas de tu casa y darnos a conocer cosas interesantes como el mundo de la moda sí nosotros tengo una cosa muy bonito está en el tema de moda con Gemma Melle Gemma es una decoradora de alta costura y aparte de eso tengo muy bonita cosas de pret-a-porter esta locación en málaga tengo su tienda aquí pero ahora yo me gusta mucho que he conocido más Marbella entonces nosotros tengo un desfile muy bonito varias semanas antes y ahora está la posibilidad para dos días de seis y cinco cinco y seis de noviembre de parte de la 11 de mañana a las ocho de la tarde y en el nuevo tienda no es tienda es una cosa bonito bonito en Azalea Beach y se llama Fashion Girl está de Yamia y Yamia es una persona que está como un no sé una escultura que vive es moda es creación es todo ella donar la posibilidad a Marbella una cosa nuevo nuevo que me encanta es una plataforma para jóvenes y personas que tengo algo muy especial en el tema de moda no pasa nada que es bolsa sombreros joyas es como un gemma de alta costura para gala y de pret-a-porter pero en general para todo que tengo el tema de moda y ahora nosotros tengo la primera vez que Yamia me donó la posibilidad en su nuevo showroom un showcase de Gemma Melle que es no es un fashion show pero es una cosa muy particular exclusiva exclusiva a top entonces cada persona cada mujer viene dentro y nosotros son aquí con un cavita con un cafelita con bonita música con la Yamia que es la reina de todo que tú quieres de información de moda y cuando una mujer pensaba no 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 es para mí aquí es para todos para todas mujeres jóvenes mayores todo es posible porque Yamia puedo ayudar personalmente y es cosa que está muy muy especial y me encanta me encanta que Gemma viene a Marbella Marbella porque solo ahora por dos días pero posiblemente en el futuro más vamos a ver a Marbella le tengo un gran cariño aunque vive en Málaga pero fue el primer sitio donde aterricé aquí en esta costa y llevo 30 años con lo cual soy una fincada de Málaga bueno la colección que he presentado aquí es la última edición de la pasarela Larios en la cual he colaborado hace dos meses con ella también he viajado a Dubai de Miami y bueno tengo colecciones y clientes por todo el mundo estoy encantada de que Joana me haya propuesto esta idea de dos días de estar aquí en el showroom de Yamia y por supuesto agradecerle a ella pues este fantástico espacio en el cual podemos los diseñadores pues un poco pues expandirnos a que nuestras obras para mí son obras de estrella no pues la gente pueda disfrutarlos y comprarlos por supuesto porque son trajes para hacer a medida con el diseño apropiado a cada persona y con la pues bueno la sugerencia de Yamaya y la el acompañamiento de Joana aparte también hay un otro apartado que es un preta porte de la línea italiana baliza lleva muchos años también en lo que es la costura de bueno de preta porte y es un complemento más a lo que hago puesto que he colaborado con esta línea con mis diseños no es tanto lo mío que es la alta costura pero sí que bueno es otra fase de las que también entran a hacer no de mis diseños puesto que he hecho desde los uniformes desde los uniformes de colegio internacional torre quebrada desde uniformes también en el parque de cementerio bueno he hecho muchas cosas en mi vida y la gente me identifica con la alta costura pero siempre es una faceta más de todo lo que hago alrededor de los 30 años de profesión que llevo aquí gracias gracias